Música Nació Cumbia, está en la casa mamá Eres bien bonita, pero mentirosa Te calles a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Eres bien bonita Hola amigos, mi nombre es Felisa Áñez Y yo seré la nueva reportera de Implicados TV Les cuento que nos encontramos en el distrito de Santa Anita ¿Y por qué nos encontramos aquí? Estamos en la inauguración del local Navaja 92 Su séptimo local Y si quieren conocer a todos los personajes que van a estar conmigo el día de hoy Acompáñenme Nos encontramos aquí con nuestro amigo Delton Y primero queremos felicitarle por su séptimo local Felicitaciones Delton Y queremos hacerte la pregunta ¿De dónde sale el local Navaja? ¿Por qué el nombre Navaja? Bueno, la verdad Navaja salió desde mi mamá Porque él cortaba y normalmente a él le pusieron la chapa Y ya desde ahí es que yo también continué con él Y ya muy adicional a eso que yo simplemente lo puse como un hombre Pero al final cuando yo me iba siempre a cortar a Yosimar Es de que ya se podía como patentarme Porque me dijo Navajín, Navajá Y desde entonces me llamó todo el mundo Navaja Excelente amigo Navaja Y cuéntanos, mira mi productor está un poquito, bueno un poquito no, bastante pelucón ¿Qué look le recomendarías para que pueda empezar nuestro año 2022? ¿Sí? Uy, hace rato que lo estoy viendo De verdad que yo le haría unas trenzas o también unos dreads a los Bob Marley Le quedaría súper súper bien Ya sabes mi querido productor Es hora de hacerse un cambio para recibir este año nuevo ¡Apúrate! Ahora cuéntanos en qué locales encontramos ¿Dónde se encuentran tus locales? Bueno, nos encontramos acá en Vicarte Nos encontramos en Lince, en Comas, en Huachipa Y en provincia también en San Ramón Y la verdad que acá también en Santanita Les invito a todos para que me sigan en mis redes Estoy en Instagram como Navaja-92 En Facebook como Navaja-Navaja Y también en la página web también como Navaja-Navaja Nos encontramos aquí con nuestro amigo La Máquina A ver La Máquina, cuéntanos ¿Cómo así te enteraste del local de nuestro amigo Navaja? Nada, Navaja es mi hermano Trabajo con él varios años Él me hace todo lo que sea el look, la barbita, el pelo Cuando también tengo eventos, trabajo Y hoy día que es su inauguración Lo he venido a apoyar en esta linda barbería Para que invitar a toda la gente Que acá puede venir a hacer su barbita, su pelito Hacer su buen tinta, acá él es el bravo Excelente, hoy te veo fuerte Y cuéntanos, yo necesito estar en forma para este año 2022 Este nuevo año, tú sabes, no, conservar la figura A ver, cuéntanos algunas rutinas de entrenamiento Para subir las pompis y las piernas Nada, si quieren saber más sobre rutinas Pueden visitarme en Instagram, La Máquina O si no, sentadillas Sentadillas acá A ver, a ver, vamos a ver Excelente, muchas gracias Y aquí nos encontramos con nuestro amigo Steven El Cantinflas peruano Palmas peruanas Excelente Cuéntanos, ¿cómo así conseguiste tus seguidores? Sé que eres TikToker Bueno, sí Bueno, ante todo, muy buenas tardes Estamos aquí en la inauguración de Navaja Y bueno, soy TikToker Por la pandemia me volví TikToker Así que salió a reducirlo de Cantinflas Y ahora vamos a llegar al millón en el TikToker Así que ahí estamos en el Instagram y en el Facebook también Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que se hayan divertido Y nos vemos en el próximo programa Aquí en Implicados TV Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres